Varios templos en Tailandia manufacturan mascarillas recomendadas para contener la pandemia de COVID-19, pero Wachak Daeng es el único que las hace a partir de plástico reciclado. Este templo comenzó el año pasado a realizar túnicas anaranjadas con hilo fabricado a partir de botellas de plástico PET. Luego empezaron a confeccionar mascarillas que protegen de la polución atmosférica y ahora adaptadas a la higiene frente al nuevo coronavirus. Algunas mascarillas llevan inscritos mantras, convirtiéndolas en amuletos protectores. Los monjes fabrican también unos mil litros de desinfectante al día. Bendicen el agua con la que serán tratados los pacientes de coronavirus y producen unos 500 tapabocas por día. Uno de los momentos en los que es más difícil mantener la distancia social para los monjes es cuando salen de madrugada por el barrio a recoger las ofrendas de alimentos que les dan los vecinos, aunque la mayoría lleva las mascarillas y hasta viseras.